Todo en la vida llega por moda, los afro, pantalones campana, las barbas, la lipo en las mujeres, la chikungunya, el reggaeton y si sigo no termino hoy. Pero ahora mismo hay dos cosas que no se sabe cual esta mas de moda, los carros, yudai o la conjuntiviti. Ya esto no es movie, esto es normal. Y las dos tienen algo en común, los yudai vienen de Corea, y la conjuntiviti hay posibilidad que venga de los malditos misiles que lanza al aire en prueba, un loco que hay de presidente en Corea del Norte. Los carros es una invasión que hay en todo el país, y así mismo está la conjuntiviti, una plaga, ya la declararon en salud pública como epidemia nacional. Pero por mas recomendaciones que den los doctores, eso no vale nada. Al que le toco, le toco, esa vaina llega por mas que uno se lave la mano, la cara, se unte de todo, como quiera se pega. A los que todavía no le ha dado, jaja, que se preparen, que de que llega, llega. También dicen que es un polvo de Sahara, y yo no se que mujer es esa que tira tanto polvo, tanta tierra, pero en Buste, mas fácil son los misiles del maldito chino loco ese. Porque antes daba esto, pero no como ahora, no como ahora, es el diablo con todos los diablitos que anda sueltos. Amparanos señor, porque hasta JRC está cogido, digo, cogido no, en la moda, y lo que está en la moda no incomoda. JRC, en un reportaje especial, para atento a conjuntivite, digo, atento a relajo. Y una pregunta, y por qué, como llegan estas epidemias, no llega un virus, una invasión de dólares. Ahora estamos todos como los chinos, con los ojos chiquititos.